¿Qué pasa compadres? Hoy les traigo todos los GTAs del mundo gratis, los links están en la descripción de este video, suscríbete ya que son todos los GTAs, 10 likes por este video, meta de suscriptores, llegar a los 100 o mínimo a los 50, los créditos están en la descripción, gracias por ver este pequeño video, gracias hasta la próxima. Así que suscríbete.